Dime negra ¿Por qué no me amas si eres mi vida, mi bienestar? Dame un abrazo, dame un besito, vente conmigo y vamos a andar Ay, cómo brilla tu negro pelo, cómo estás solo al reventar Miles de conchas tiene la arena y hermosas perras tiene la mar Música Ya las gaviotas tienden su vuelo y abren sus alas para volar Andan buscando nido de amores, nido de amores encontrar Si quieres vamos en mi barquilla, si quieres vamos te llevaré Y cuando estemos en la otra orilla, nuevas canciones te cantaré Música 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 Música